La gente se imagina la vida en la USA Recoger los dólares, vivir la musa Darse una buena vida sin poner excusa Pero aquí la realidad la miras cuando cruza Desde el primer día que llegas tú comienzas a entender Que un día sin trabajo será un día sin comer Que el día que no logres tú pagar el alquiler Lastimosamente brother te van a correr Y no miento, mejor tómame como ejemplo Recién llegado y me exigieron más de 500 No encontré trabajo, se me agotó el tiempo Y con oficiales me sacaron del apartamento Con mi bebé en los brazos, mi esposa llorando Y un nudo en la garganta por lo que estaba pasando Sin tener a dónde ir la noche me estaba acechando Pero gracias a un amigo aquí sigo perseverando Y así es, no todo en la vida suele ser como tú crees El camino es largo, señor, cuida de mis pies Haz que el español se identifique en el inglés Yes, yes Y así es, no todo en la vida suele ser como tú crees El camino es largo, señor, cuida de mis pies Haz que el español se identifique en el inglés Yes